Córrele, 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 sí, mira, porque compra anticipada para mañana, domingo 27 de abril, mira, te los vas a estar llevando totalmente gratis, así es, mañana vas a ir a Walgreens y te vas a llevar estos cuatro productos totalmente gratis, ya sé que no me vas a creer, pero a partir de mañana tu vida va a cambiar, mira, cuatro productos totalmente gratis, si no me crees, quédate en el video y compruébalo. Mira, esta es la oferta, tienes que llevar cuatro Game Softener que tienen el precio de $6.49, pero no te preocupes porque mañana, domingo, aunque hoy es sábado, también está la oferta, cuesta a $10 dólares por cuatro productos, así que nos vamos a llevar cuatro Game Softener, pero no te preocupes porque ahorita te tengo una sorpresita para ti. Para estos Game Softener vamos a utilizar este perk que nos acaba de llegar a todos, buenísimo, te dan $10 dólares de Cash Reward en tu siguiente compra, así que nos va a salir excelente la compra. Vamos a hacer las cuentas de los Game, mira, van a costar $10 dólares por cuatro, ok, son $10 dólares por cuatro, ahora, esto vamos a estar pagando en caja, después de que paguemos en caja nos van a dar menos $10 dólares por Cash Reward en nuestra siguiente compra. Y mira, ya viste la magia de los cupones, esta es la magia de los cupones, por eso te digo que tienes que empezar a cuponear, cero, o sea, totalmente gratis. ¿Qué te pareció esta oferta? Mañana van a estar a $10 dólares por los cuatro, ya te enseñé, pero con el perk que nos acaba de llegar, wow, increíble, totalmente gratis, o con ganancias si compras algo menos. Bueno, yo por lo menos me llevo estos cuatro y totalmente gratis, si no te llegó el perk te saldría a $2.50 cada uno, aún así un increíble precio. Déjame un corazoncito y una compartida por si te llegó también el perk, está buenísimo para que otras personas vean sus aplicaciones y a ver si les llegó, se ahorren muchísimo dinero, no lo olvides, es a partir de mañana domingo 28 de abril y tienes hasta el 4 de mayo para hacer esta compra. He tenido muchas preguntas, ¿qué es una Catalina o un Register Reward? También, ¿qué es un perk? ¿Dónde puedo conseguir los perks? Que siempre les subo, ¿qué? Refresquitos a un dólar, 82 centavos, los jabones, buenísimas promociones. Hoy vamos a contestar esas dos preguntas, pero de todos modos, si tú tienes otras preguntas sobre el cuponeo, hallázmelas y yo te las voy a contestar. Empezamos con la de la Catalina, que es lo más común en cuestión de que es lo principal, de que compras dos y compras uno y te las dan de regreso, son las recompensas. La Catalina o Register Reward son las recompensas que Wognis nos da por comprar sus productos. Ahora, ¿por qué esta dice de 5? Hay diferentes montos, hay una de un dólar, de dos, de tres, de cinco, de cuatro, depende de la promoción. Esta, por ejemplo, fue en los jabones de 82 centavos, ¿se acuerdan? Gracias por su apoyo en ese video. Aquí compramos, mira, es esta, $5, safe, esto es como dinero en cash y tiene una expiración. Esta expira el 3 de mayo. Ya viene el cumpleaños del zar de los cupones, es en mayo. ¿Cómo que en mayo? No les digas, no sé, que sepan también para que sea, le manden una felicitacioncita, un mensaje de cumpleaños. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ah, es que creo que andan rumores, pero no sé. Es en mayo el cumpleaños del zar de los cupones. Si quieres felicitarlo, ¿qué día es tu cumpleaños del zar de los cupones para que te felicitemos, te demos ahí felicidades, un mensajito? $5, es el 3 de mayo, se expira, tengo tiempo todavía. Checa la expiración porque al zar de los cupones se le expiran siempre las catalinas y es dinero tirado a la basura. Ahora, si tú no la cambias en ese monto, pues te digo, se expira y es como si tiras tu dinero a la basura. Tiene diferentes montos. Así que, otra vez recordamos, las catalinas son la recompensa después de que Walgreens, de que ya compramos sus productos. Es, depende, varía, depende de la promoción. Walgreens nos va a decir, get one, o sea, que un dólar de catalina de 2, 3, 4, 5 o hasta de 10.